Hola, vamos a ver los consejos de mantenimiento para que tengáis vuestra fregona eléctrica Conga Popstar siempre en perfecto estado. Siempre después de cada uso hay que vaciar y enjuagar el depósito de agua sucia y si hemos recogido mucha cantidad de suciedad o era muy grasa, lavar también el filtro que está en la parte superior. Con frecuencia lavaremos el cepillo wet Jalisco con agua y jabón, tiene una textura en la que se desincrusta muy fácilmente la suciedad. Con regularidad es aconsejable hacer la autolimpieza de la propia fregona, colocándola en la base de carga, llenando medio depósito de agua limpia y pulsando durante tres segundos el botón de velocidad. Para prolongar la vida útil de la batería es recomendable que desconectemos de la corriente eléctrica una vez está completamente cargada. Pasará de luz roja a luz verde. Si alguna vez necesitamos quitar el asa de nuestra fregona, sacaremos la batería y con ayuda de un destornillador haremos presión y estiraremos por la parte superior. Y por último, si vas a guardar tu fregona eléctrica en un lugar cerrado durante largo tiempo, es aconsejable que todos los componentes estén secos.